Mientras ustedes se sigan suscribiendo, yo voy a decir gracias. Y mientras sigan compartiendo nuestros contenidos y activando la campanita, doblemente agradecido. Este equipo no se mantiene con dinero de empresarios ni con dinero de políticos. Se sustenta sobre la base de la economía de la atención. Cada vez que tú dedicas a nosotros lo más valioso que tienes, aparte de tu salud, estás haciendo posible que las plataformas que transmiten nuestros contenidos nos dejen caer una lisonja, una bicoca, y con eso es que nos mantenemos en pie. También hay gente que hace donaciones a través de Paypal o a través de Patreon. Dejamos el link en los videos para que todo aquel que así guste entre y aporte lo que pueda. Esto es Impolíticamente Correcto, el otro canal de Neody Santos y Terradar 3.0, que es nuestra plataforma internacional. Entren allí también para que disfruten de un contenido producido en términos audiovisuales a un nivel que, digamos, está hecho, pensado en todo aquel que quiere contenido de calidad 1A. Gracias a todos y los habituales, la gente que está ahí que aún no se ha suscrito. Esperamos por ti, pero gracias a antemano porque sabemos que pronto lo vas a hacer, pero no nos enojamos si lo haces justo ahora. Tres temas para compartir con ustedes. Vamos a hablar de Walter 20 Milla. ¿Sabes tú quién es Walter 20 Milla y qué tan importante es en la trama del magnicidio contra Jovenel Moisés? En segundos te lo digo. Pero también te voy a explicar por qué Volcano Music ha impedido que se utilice el nombre de sus artistas en los títulos de contenido de YouTube. Y una vez más, oh sorpresa, la primera dama de Haití ha vuelto a cambiar la versión. ¿Y qué dice esta vez? También acá te lo revelamos. En las investigaciones hay un hilo que puede conectar a todos los nodos de manera fácil y puntual hasta llegar quizás al autor intelectual de todo. Y es el famoso rastro del dinero. Porque sea lo que sea que se vaya a hacer, usted necesita dinero para que eso se ejecute. Desde una acción en el ámbito de lo comercial hasta incluso una trama oscura como la que hemos visto en el magnicidio de Jovenel Moisés. Y el FBI no escapa a esa lógica. También la agencia de inteligencia norteamericana llevó a cabo esa lógica. Y la misma le llevó hacia un ecuatoriano radicado en Miami de nombre Walter 20 Milla. Es un nombre que muchos de ustedes han estado escuchando estos días. Pero ¿quién es este señor? Es el CEO de una empresa que tiene por nombre Worldwide Capital Lending Group. Que es una empresa que cuando usted la escucha pensará que se trata de un banco o de un conglomerado de capital para grandes inversiones. No. Es simplemente una empresa que se encarga de conseguirle dinero a toda aquella persona que no puede conseguirlo en el mercado de los bancos porque tiene un mal historial crediticio o porque su negocio es de muy gran riesgo o simplemente porque esa persona o grupo no le interesa someterse al escrutinio bancario. Y ojo con este último punto. Que es ahí donde entra Cristian Emmanuel Sanón, James Solalles y el señor de apellido Intriago, que es el CEO de la empresa CTU, que fue la que contrató a los mercenarios colombianos que supuestamente, y yo vuelvo a decir, supuestamente participaron en este asunto. El señor Walter 20 Milla es básicamente un facilitador de capital. Usted va, le presenta un proyecto, a él le gusta el proyecto y luego él va y se lo presenta a personas que tienen dinero, que son los que se van a convertir en inversionistas. Y él, a cambio de su trabajo de, digamos, de ser la persona que armó todo a nivel de capital, él recibe una comisión de las ganancias de ese proyecto. Pues bien, señores, el hombre ha hablado. El hombre cantó y ha admitido al FBI que, en efecto, él participó y dio dinero, pero no para un magnicidio. Que dio dinero, o que más bien convocó a inversionistas para captar capital para invertir en un proyecto de cambio de cambio de mando en Haití. Pero que a él en ningún momento se le habló de magnicidio. Pero a pesar de que él niegue, categóricamente, tener conocimiento del tema del magnicidio, sí es muy importante que él haya dicho que buscó dinero para un cambio de mando en Haití. Porque incluso en su defensa, él podría decir, bueno, quizás Cristian Emanuel Sanón, a quien ojo, ojo con lo que estoy diciendo, para mí es también un tonto útil, pero amén. Él podría decir, Cristian Emanuel Sanón me engañó. Él me dijo a mí un asunto de que necesitaba dinero para su proyecto político. Pero no, pero nunca más bien para volarle la cabeza a un presidente. En todo caso, su declaración es comprometedora de cara al nombre de Cristian Emanuel Sanón y otros. Porque ya entonces él está admitiendo que buscó dinero para personas que estaban interesadas en al menos derrocar al gobierno. Claro que uno podría, y aquí no quiero ser abogado del diablo. Pero ciertamente es muy difícil que yo vaya donde ti, que eres inversionista, a decirte, mira, necesito 500 mil, 600 mil dólares, un millón, y que yo te pregunte, te pregunte, o tú me pregunte, son 100, y para qué tú quieres ese dinero. Y yo te diga, bueno, es que voy a lamberme al presidente de tal país. Yo creo que es muy difícil, en verdad, que una persona te diga a ti, al vuelo, que eso es lo que en verdad tú estás tramando. Por esa razón, me vería también inclinado a creer en la versión de Walter 20 Milla. Pero, en todo caso, el hombre ya cantó. Y le dijo al FBI que Cristian Emanuel Sanón estaba en eso. ¿Y por qué yo digo que el señor Sanón es un tonto útil? Por algo simple. No es verdad que ningún elemento de poder en Haití va a creer que ese señor tiene el power para una vez derrocado al presidente, ser presentado como el próximo mandatario en ejercicio, y que la gente se quede como que no ha pasado nada, sabiendo que es un total desconocido, y que no tiene el más mínimo arraigo, o esa empatía que comprometa la población haitiana. Pero sí que es perfectamente el tonto útil que puede ser utilizado por un autor intelectual para que cuando todo se consume y se logre el objetivo de haber derrocado al presidente, o en este caso, un magnicidio, dejarlo a él encharcado. Porque es el hombre que ha dado la cara diciendo que él quiere ser presidente. En todo caso, esta declaración, esta revelación de Walter 20 millas, tras decir que sí, que el capital lo consiguió él, y que ese dinero pasó por la CTU, pero que a él lo que se le dijo fue que iba a darse un cambio de gobierno y que se necesitaba un cuerpo de seguridad para el nuevo presidente. Eso le pone el punto al relato que incrimina a Cristian Emmanuel Zanon, quien yo no sé si algún día se comprobará que él no fue más que un tonto útil en todo esto. ¿Vas a viajar o quieres perderte un fin de semana en un hotel? Te voy a dar un nombre para que consigas el ticket hotelero al precio más competitivo del mercado. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Qué es lo que obtienes cada vez que llamas a Viaja Tours para estos fines? Algo muy simple, la mayor variedad de circuitos hoteleros con los tickets más competitivos del mercado, igual los vuelos, si vas y te vas, por ejemplo, para Colombia, por cierto, que Viaja Tours tiene ahora mismo un circuito para Colombia en el mes de septiembre, y si llamas ser ferido por impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento adicional. Viaja Tours, nadie te consigue eso con la mayor variedad de opciones y al precio más competitivo del mercado que ellos. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Antes de entrar con el tema de la Primera Dama de Haití, que lo voy a dejar para el final, tengo que agotar una agenda breve con respecto a este tema que se ha hecho tendencia de la gente de Vulcano Music, que son o que es la empresa de entretenimiento musical que tiene bajo su sello a artistas como El Lápiz Consciente, tiene también a Seki Bicini y tiene otros artistas en esa misma línea. Ellos le han prohibido a los locutores, a los animadores, a gente que crea contenidos, como es el caso de Alofoque, le han prohibido que utilicen los nombres de esos artistas en sus contenidos o capítulos que suben a YouTube. Y esto podría parecer contradictorio, pero quiero explicar la lógica económica que hay detrás de todo esto y Alofoque Santiago Matías la conoce perfectamente bien. Señores, para que un video en YouTube sea reconocido, necesita tener una palabra clave. Y en este caso, una palabra clave o keyword, como se le dice, podría ser el nombre de Lápiz Consciente. Claro, ese video que usted suba utilizando el nombre de Lápiz Consciente va a competir con otros tantos videos que tengan en su título, en su descripción y sus etiquetas la palabra Lápiz Consciente. Pero cuando esta gente de Vulcano Music o Vulcano Records, como sea que se llame, pues hace esto, lo que está buscando es tener el monopolio de las etiquetas. Es decir, serían ellos entonces los únicos que se beneficiarían dentro de YouTube porque ellos subirían los videos usando las palabras Lápiz Consciente, Seikivicini y demás artistas y al algoritmo de YouTube les sería más fácil o tendría predilección por esos videos a la hora de mostrar contenidos relacionados con estos artistas. Esto le permitiría al sello Vulcano monetizar más rápido y fácilmente porque tendrían una posición privilegiada por el hecho de que ya nadie más podría utilizar esos nombres en los títulos de sus contenidos, dejándole entonces el espacio a los contenidos de ellos. Pero en ese asunto o en esa jugada, aunque se beneficia económicamente la empresa, perjudica la carrera del artista. Yo no sé si esto tenga asidero o validez jurídica porque incluso la normativa legal cuando se trata de medios digitales es confusa y lo es por un detalle muy simple, un detalle que radica en lo literal. Se han preguntado ustedes por qué plataformas como Facebook, YouTube, Twitter siempre eluden ser catalogados como medios de comunicación y prefieren que se les tilde o llame plataformas. Es porque cuando tú comienzas a llamarte o a ser reconocido o en este caso aceptas ser reconocido como medio de comunicación, eso trae entonces un conjunto de normativas legales que te podrían ser aplicables a ti. Por eso digo que no sé si a pesar de que ellos prohíban y aún así gente como Alofo que siga utilizando el nombre de sus artistas en sus videos pueda ser legalmente valedero para una demanda porque no se trata de un medio de comunicación, se trata de una plataforma digital. ¿Me están ustedes comprendiendo la jugada? Volcano Records o Music está haciendo tremendo ejercicio mental de rentabilidad. Prohibiéndole entre comillas a otros creadores de contenido que utilicen los nombres de sus artistas para etiquetar o titular sus videos para entonces subir ellos contenidos con esos nombres y que el algoritmo de YouTube le dé predilección o prioridad a estos. La empresa sin dudas va a ganar dinero porque son nombres como Sechibicini, Lápiz Consciente, que generan mucho tráfico. Pero repito, ese ejercicio hará que la carrera de esos artistas se frene. Pero también hay que ver si lo que ellos están planteando tiene validez legal. Lo cual no me queda muy claro por lo que dije antes. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram no son medios de comunicación, son plataformas. Y al no ser medios de comunicación, no tienen el mismo tratamiento legal que se le podría dar a un caso si se trata de contenido del cual, por ejemplo, de la sistema sea propietario, del cual, digamos, color visión sea propietario. No funciona igual. Aclarado esto, continuamos con los contenidos de Impolíticamente Correcto. Esta plataforma está para, a través del análisis, aclarar ciertas dudas que pueden surgir en el día a día con temas de política y de actualidad como este que, caramba, acabamos de tocar, que es farandulero, pero tiene cierta importancia, al menos para que ustedes comprendan más o menos cómo funciona la economía digital. La primera dama de Haití, Martínez Moisés, ha dado un discurso. Caramba, el último adiós a su esposo. Todo muy bonito. Se supone que no debería ser un tema ni siquiera para que uno lo analice. Porque, caramba, es el último adiós de una esposa que ha visto cómo su esposo se va de este mundo de una manera tan trágica. Pero me temo que tendremos que analizarlo, porque la doña politizó el tema. Pero no solo lo politizó, sino que una vez más le dio un giro al asunto. Una vez más cambió la versión la doña. Porque ahora Martínez Moisés olvidó mencionar totalmente a los colombianos, mercenarios, soldados que irrumpieron aquella noche como ladrones. No, silenciosos, para arrebatarle la vida a su esposo. Ella no mencionó a los mercenarios. Pero, sorpresa, señores, ¿saben ustedes qué dijo la primera dama en ese discurso de despedida a su esposo? Señor, señores, dijo que los culpables de este hecho están ahí en las calles de Haití y que los mismos andan y que la miran y que ella los mira también. Que ella con sus ojos los acusa y delata quienes son. Es decir, que los culpables no están presos. Como tú supuestamente dijiste en aquel audio que enviaste, que aún no me queda claro si en verdad esa eras tú, pero amén. Entonces, Martínez Moisés, no es que uno quiera, digamos, traerla por los pelos y meterla en el asunto. No, 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 no. El detalle es que ella dice cosas que le dan giro constantemente al relato. Y que hace que esto no sea un asunto unívoco, sino que hay muchos, muchos giros que hacen que ya no se trate de una versión con ligeros cambios, sino de muchos cambios en muchas versiones. Porque ella ha dicho en este discurso de despedida que los culpables están sueltos, que los culpables no están en manos de la justicia. Habló de traición y eso, digamos, en apariencia, ella sabe perfectamente quiénes son los culpables del asunto. Eso es lo que tenemos que llegar a concluir, pero nos llama, nos cautiva escuchar que no menciona a los soldados colombianos. Daría la impresión de que parece ser que ella de repente se dio cuenta que eso era una cortina de humo o, y esto es una especulación mía, pudiese ser que ella entendiese que no era conveniente seguir repitiendo eso por el temor a que en cualquier momento esa parte de la trama simplemente se caiga. En todo caso, señores, ante este hecho tan confuso, lo único que nos queda irónicamente claro es que no debemos esperar ni de Martín E. Moisés, ni de Leon Charles, jefe de la policía, ni de Claude Joseph, el ex primer ministro interino, hoy día canciller, ni de quien más, quien más, ni del mismo Ariel Henry, no debemos esperar de ninguno de ellos ningún dato o declaración que nos ayude a esclarecer este asunto. Y eso, para mí, no es más que una prueba de que algo están entre todos ocultando. ¿Cómo es posible que esta señora, que esta doña me diga ahora que los culpables están sueltos, que se olvide de los colombianos y que de repente nos vuelva a cambiar la versión? Creo que es demasiado en tan poco tiempo, a pesar de que ya hace alrededor de unos 15 días que ocurrió este tan lamentable hecho. Gracias por ver el video.